El histórico partido de la IDE ya tomó su decisión. No respaldarán a nadie, ejercerán su derecho al voto de acuerdo a su conciencia en esta segunda vuelta. Que Izquierda Democrática no va a participar en ninguna de las campañas electorales, que sus afiliados tampoco pueden hacerlo y que nosotros, como todos los ecuatorianos, creo que iremos a votar y a decidir por el futuro del Ecuador en cualquiera de las dos candidaturas. Ni Moreno ni Lazo convencen a la Izquierda Democrática, por eso la decisión de dejarlo a criterio de sus militantes. Las dos candidaturas están presentes, elementos que tienen y han tenido acciones repudiables en el ejercicio de funciones públicas, que hacen imposible confiar. Pachacútic, por su lado, dejó claro que no apoyará a Moreno en el balotaje del 2 de abril y realizaron siete propuestas que esperan sean acogidas por el otro candidato. Y esperamos que el candidato del cambio escuche lo que está planteando el Ecuador. Tenemos que ser sinceros, no hay más opciones. Pero internamente hay posturas divididas. Yo he dicho que no voy a votar por la burguesía, que está liderado por Lazo, y también hay una decisión de la Conay que vamos a dar. Ni por Lenin, entonces. Gracias. Por Lenin. Vamos, vamos. Mientras, Unidad Popular se reunirá este sábado 4 de marzo para tomar una decisión orgánica. Los ex-MPD dejan claro que no apoyarán al candidato oficialista y se desconoce si respaldarán a Lazo. La segunda vuelta será un plebiscito que va a determinar si los ecuatorianos queremos que sigan el proyecto del correísmo que ha significado corrupción, autoritarismo, persecución, o efectivamente abrimos a un nuevo régimen político. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas. Gracias.